Ahí está, usted nombró a Estrada y tenemos del otro lado a Iván Arboleda, el arquero de Banfield, también figura del partido, donde... Me imagino, Iván, buenas noches, te saluda Ricardo, ¿cómo festejaste y te desahogaste, no? Y agradeciste que el delantero de Independiente del Valle no haya convertido en esa que tuvo muy clara ante ustedes. Sí, no, que todos buenas noches a usted y a todos los oyentes, ¿no? No, la verdad, lo acabas de decir, ¿no? La verdad fue un partido muy complicado, donde por ahí ya lo damos, ya estábamos con muy sentido de ver el tiempo que pasaba y no podíamos hacer otro gol. La verdad que venía el desespero, cosas así, entonces por ahí también se dejaron muchos huecos, ¿no? Donde podía entrar ellos y, bueno, creo yo que tuve la posibilidad de estar en el momento exacto y, bueno, como siempre yo digo, solo Dios sabe, ¿no? Así que creo que, bueno, fue el momento exacto para, de pronto, parar esa pelota y de ahí, bueno, y a lo otro de historia, ¿no? Sí, me imagino que, ¿cómo fue el festejo tuyo, de todo el equipo, después de esta clasificación? ¿O fue algo decir, bueno, lo festejamos dentro del campo de juego y ya cambiamos el chip, esto no fue nada, hay que ya pensar en Nacional el próximo miércoles, ya en cuatro días? No, la verdad, los partidos son para vivirlo, ¿no? La verdad, y bueno, es más el momento que se dio, la verdad que, bueno, ahora ya está, ahora estamos pensando ya, como lo acabas de decir, ahora en, bueno, en Nacional, ¿qué pasó? Pues en realidad en su momento era Chapecovenzo Nacional, bueno, ahora es Nacional, y ya el Chía estaba pensando en Nacional, en tratar de vencer a Nacional y, bueno, y entrar a los grupos, ¿no? Y bueno, y si me decían lo que, la celebración, la verdad fue algo muy, para mí, personal, fue algo muy, muy alegre, muy emocionante, porque hace cinco años lo miraba por, miraba por televisión y, bueno, y el día, y ahora jugándolo, la verdad es algo muy, muy, muy grande, muy, muy lindo. Iván, buenas noches, te saluda Ernesto Cropanice, ¿lo tenías estudiado a Estrada, lo habías visto, o simplemente fue pura intuición el mano a mano, sobre todo el último que tapaste? No, la verdad, bueno, por ahí sabemos que es un muy buen jugador, la verdad, a pesar de lo que pasó, sabe que tiene buen pie, la verdad que lo demostró, tiene muchas diagonales, bueno, traté, cuando vi de que me amagó, para picarle, no la picó, dije, bueno, ya está. Entonces, pero la verdad, son cosas que, sabe, en el partido, uno también día a día trabaja, ¿no? O sea, y le pido mucho también, al chaval de arquero, le pido mucho también que me patee así de cerquita, mucha relación, la verdad que eso me ayuda mucho también, a César, a Velázquez. Iván, y ahora tienen que jugar con Nacional de Uruguay, y en el medio también reciben a Boca. Hablaron entre ustedes un poco, a ver, de esta semana tan exigente, del recambio, de quizá no arriesgar tanto con Boca y apostar todo contra Nacional. Bueno, la verdad, todos sabemos que es un plantel corto a la vez, pero bueno, todos tenemos que estar disponibles para lo que crea el técnico, ¿no? Que sí de eso es el técnico, si el técnico hoy en día dice, Arboleda va a jugar contra Talleres, bueno, tengo que estar dispuesto y de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, ahora viene Nacional y después viene Boca, obviamente, la verdad que son dos rivales, por historia son dos rivales grandes, ¿no? Tanto Nacional como Boca, ¿no? La verdad, ¿a quién lo estaría a jugar con Boca y con Nacional, no? No, menos bien. Y bueno, ya eso lo decide el técnico, ¿no? La verdad. Iván, buenas noches, te saluda Jonathan. La adaptación al fútbol argentino, ¿te fue fácil, por lo menos en estos partidos? Obviamente estás teniendo buenos rendimientos, pero no sé cómo lo ves vos desde tu lugar, teniendo en cuenta esto que nos decís, ¿no? Que hasta hace unos meses mirabas el fútbol argentino por televisión deseando poder entrar a una cancha y ahora obviamente estás cumpliendo ese deseo. Sí, lo que te decía, bueno, la verdad, por ahí se me hizo un poquito más fácil el sentido porque llegué, o sea, y ahí llega la quinta división de Banfield, entonces creo yo que la adaptación fue fundamental eso, llegar a la quinta división, bueno, creo yo que de ahí esperando, dándole paso a paso lo que uno quería, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se está logrando eso, que es importante, ¿no? Bueno, ya lo otro, bueno, cada día hay que seguir mejorando para seguir creciendo primero como persona y segundo como futbolista, ¿no? Qué importante, esos dos crecimientos que sea a la par. Quinta división, tenés recién 21 años, afensado titular en Banfield, uno de los grandes del sur y de la Argentina, donde por suerte viene con ese seguimiento de participar en copas internacionales. La última y cortita, porque nos tenemos que ir, pero ¿has recibido siempre algún consejo de Falcione? Sabemos que fue un arquero de allá de la América de Cali. ¿Alguna referencia? ¿Tuvo alguna charla con vos particularmente? No, así charla particularmente no, la verdad, cada día cuando estamos los arqueros ahí juntos, se arrima, viste, de vez en cuando y nos habla, nos da consejo a los tres, entonces creo yo que eso es importante, ¿no? La verdad. Así que, bueno, tenerlo, como siempre yo he dicho, tenerlo a Falcione como entrenador, para mí es un honor, por todo lo que hizo en mi país, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un honor, un orgullo, ¿no? Como siempre le digo a él, tengo muchos primos, amigos que son hincha de América y me preguntan, ¿qué es cierto? Tenerlo como entrenador, le digo que muchas cosas, la verdad. Si fuera hincha de América, fuera más aún. Claro. ¿Hincha de qué club es, Iván? Del Cali. Del Cali, claro. El rival, el rival. El rival, claro. Bueno, la verdad que, pero bien. Bueno, pero un orgullo también, lo estás diciendo vos mismo, tener al ídolo de América de Cali, como vos como entrenador, ¿no? Y también referente de ahí, de Colombia. Iván, te agradecemos por tu tiempo. Disculpa que la próxima la hacemos un poco más extendida la charla. Ahí nos vamos escuchando un poquito de música de tu tierra. Siempre que hace, y justamente un viernes, nos hace mover un poco más. Me imagino que un poco de música vos ponés en la concentración. No, la verdad trato de agarrar mi audífono y meterlo a los oídos. Ah, no, hay que meter. Hay que imponer un poco más. La verdad, no puedo pasar por encima de lo grande, ¿no? Que le gusta poner música, entonces, la verdad, el rato de dezembro es el 9 de mes. Bueno, te agradecemos, Iván. Lo mejor para este fin de semana, que calculo que hará lo mismo Falcione y poner un alternativo. Y bueno, lo mejor para esta etapa en la Libertadores. Dale, papá, muchas gracias. Igualmente, gracias a vos. Ahí pasaba Iván Arboleda.